Bueno, venimos de dos años muy parecidos, la producción a nivel país está, creo que estabilizada, venimos de dos años de 1.350.000, 1.400.000 toneladas, lo cual no es bueno, sería bueno que crezca un poco más la producción, porque han llegado operadores nuevos y estamos todos discutiendo por la misma torta, que eso hace que hay que transformarse más competitivo para seguir podiendo crecer dentro de este mercado. A nivel de nuestra empresa venimos con un crecimiento normal, de acuerdo a las expectativas que traíamos y cómo viene esto, así que bueno, tratando de... te diría que cerramos la campaña bien, y bueno, para la campaña que viene estamos pensando en incorporar una arrojera nueva, que ya tenemos, estamos incorporando 1.000 hectáreas más de producción propia en corriente, y bueno, consolidando el abastecimiento de nuestra empresa a través de producción propia. Una de las picardías que Entre Ríos no logra levantar y recuperar las 100.000 hectáreas que tenía, que llegó históricamente y que es la barrera a superar, y en estos últimos años por competitividad, sobre todo con otras provincias, incluso la sigue perdiendo. Sí, sí, la verdad que es un tema que nos preocupa no solo a mí como industrial, tenés que tener en cuenta que el 80% de la industria arrocera está instalada acá en la provincia, y bueno, cada vez tenemos que ir a buscar más arroz afuera y sigue siendo un problema. Hay proyectos dando vueltas, bueno, una vez más se acaba de anunciar en Mandizobí con la financiación china, vamos a ver cómo evoluciona esto, pero bueno, diría que esto es a mediano plazo. El tema de la electrificación se avanza, pero también muy lerdo, no es a los niveles que avanza. Corrientes en electrificación avanzó mucho más rápido que Entre Ríos, Entre Ríos tiene, si bien es más compleja la logística de Entre Ríos, por los pozos que son, cuando letrificas un pozo, letrificas 60, 70, 80, 100 hectáreas como mucho, va lento, entonces bueno, eso hace que no podamos crecer en producción en la provincia. Y hoy los precios internacionales de este producto son bastante buenos, y las operaciones este año se están dando incluso con exportaciones que están saliendo del puerto de Concepción del Uruguay, y alguna desde el puerto del Guazú, en el sur de la provincia de Entre Ríos. Podrían darse más, el problema es que los costos internos son los que siguen atentando contra la competitividad y sobre todo la rentabilidad de las empresas, porque si bien las facturaciones están creciendo y mucho, cuando llega fin de mes y hay que contar los porotos, son poco lo que queda. Por suerte el producto a niveles, el arroz tiene muy buen precio a nivel internacional, este año se han hecho muchos negocios para el exterior, se han cargado, acá en la provincia se van a terminar cargando a esta parte del año 6 barcos para Irak, que la verdad es que son unos negocios muy interesantes y se está manteniendo el resto de los destinos. El tema está con los costos internos, que no está fácil, el tema inflacionario realmente es una lucha que tenemos hoy, que parece que de rato trabajás mucho, pero cuando haces las cuentas a fin de mes no tenés nada, esa sería la parte complicada. Y en un marco de inversiones que venían haciendo ustedes. Sí, en el caso particular de nuestra empresa, nosotros venimos los últimos años creciendo mucho, haciendo una fuerte inversión en todo lo que es innovación y desarrollo, desarrollando nuevos productos, en el caso del Parvoil, que estamos trabajando muy bien, este año crecimos y tenemos previsto en el transcurso del año volver a crecer. Estamos desarrollando el tema de alfajores, que bueno, en estos momentos estos productos se siente un poco que se empieza como a retraer al mercado, se empieza a sentir y bueno, se empiezan a encender las alarmas. Sobre todo teniendo en cuenta que se había logrado incrementar de alguna manera el consumo interno de arroz a través de estos nuevos productos que llegaron, hoy es una cuestión de coyuntura, que no se esté comercializando, pero seguramente la perspectiva de esto es importante. No, se están comercializando, está más complicada la comercialización, pero es como bien decís vos, una coyuntura. En el caso nuestro estamos pensando, ya tenemos, este año hemos invertido en una línea nueva de productos que más adelante para el fin de año estaremos anunciando oficialmente. Seguimos pensando, el tema es que uno empieza a estirar los tiempos en el corto plazo, bueno, lo que uno tenía previsto que sea de inversiones que sean de corto pasan a ser de medio porque bueno, hay que empezar a administrar la caja. La parte financiera está muy difícil hoy trabajar realmente con las tasas de interés que nos toca financiar, es muy complicado trabajar porque los clientes no quieren acortar los plazos de pago y bueno, vender a estos plazos y a estas tasas se está transformando todos los días en un problema difícil de resolver entre la relación cliente-proveedor y el proveedor-cliente, del lado que se lo mire, ¿no? Y desde arriba el Estado con los costos mensuales que significa tener plantas de personal que crecen a partir de inversiones. Exactamente. Bueno, eso, ni hablar, ni hablar. Pero bueno, yo creo que estamos en un año electoral, un año complejo, yo creo que tenemos un año por delante bastante complicado que está todo por verse, esta coyuntura no se sabe cuánto termina, si es un año, un año y medio, faltan 17 meses hasta las elecciones presidenciales y 19 meses creo que hasta el cambio de gobierno, si es cambio o si sigue y bueno, la verdad que tomar decisiones en todo este clima es bastante complicado, ¿no? Por más, ahora es Revista y ya están los kioscos de toda la provincia.